¡Muévalo! ¡Vaya Carlos! ¡Palomino! Y entonces para que lo haremos tú y yo chiquititas ¡Uyuyuy! ¡Muévalo! ¡Mamita que estoy esperando que baile conmigo mientras alucinas! Tú mideas tu cadera pegada a mi cuerpo, midea toda sexy Lo pasas por tiempo bailando caliente y de tu triva ¡Gózalo, gózalo ya! Olvida las penas que te hacen llorar Relájate y baila hasta no poder más Deja que el sudor escurra sobre nuestros cuerpos Y robarte un beso hasta dejarte sin aliento Deja que mis manos se deslicen en tu piel Y sobre tu cuello respirar tu perfume de mujer Suave Y échale el dedo para ser guión ¡Maniaco, maniaco! ¡Maniaco! ¡Tempi! ¡Maniaco! Y eso es para que lo veremos tú y yo, chiquititas ¡Uyuyuy! 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 El sudor escurra sobre nuestros cuerpos Y robarte un beso hasta dejarte sin aliento Deja que mis manos se deslicen en tu piel Y sobre tu cuello respirar tu perfume de mujer Deja ya, deja ya, deja ya, deja ya ¡Uyuyuy! ¡Uyuyuy!